Este ciervo pierde sus astas y podrías estar pensando, ¿no es malo? Dado que las astas son el principal arma y mecanismo de defensa de los ciervos. A pesar de lo mal que se ve, los ciervos los alces pierden sus astas en un proceso natural que ocurre anualmente. A diferencia de los cuernos que son permanentes, estos se desprenden y vuelven a crecer cada año. Están hechas de hueso y son esencialmente extensiones del cráneo y se encuentran entre los tejidos de más rápido crecimiento en el reino animal creciendo hasta 2 centímetros por día. Se despojan de sus astas debido a una caída en la testosterona después de la temporada de reproducción, lo que causa debilidad en el tejido conectivo lo que resulta en que las astas se caigan. Además, el desprendimiento de astas permite a los ciervos conservar la energía y los recursos durante el duro invierno, cuando la comida pude faltar, por lo que pueden redirigir la energía hacia tareas de supervivencia, como mantener la condición corporal.